El cementerio de Chontamuyo, ubicado en la segunda vía de evitamiento, a espaldas de un cementerio privado en la jurisdicción del distrito de la banda de Chilcaio, se ha convertido en alternativa para la población de Tarapoto y alrededores para enterrar a sus fallecidos. El costo es económico y accesible, que en cualquier otro Camposanto, los vecinos del asentamiento humano Los Olivos, en la parte baja de Tarapoto, determinaron enterrar a su vecino, Samuel Salas Salas, de 52 años de edad, natural de Lamas, quien falleció tras una penosa enfermedad debido al estado de abandono en el que se encontraba. Ellos asumieron la responsabilidad de velarlo y conducirlo hasta su última morada. El único lugar donde podían darle cristiana sepultura fue el cementerio de Chontamuyo, ya que contaban con bajo presupuesto conseguido gracias a la solidaridad de personas que conocieron al modesto poblador. Ante la noticia de su muerte, llegaron desde el barrio Waiku de Lamas sus hermanos y sobrino, que lo acompañaron en el último adiós, pero antes cavaron el pedazo de tierra que compraron. Justiniano Salas Salas, hermano del poblador fallecido, lamentó que ahora enterrar a los seres queridos cueste tanto. Dijo que en el mismo Lamas cuesta de 7.000 a 8.000 soles, pero en el barrio Waiku el precio es de 300 soles. Con lágrimas en los ojos dijo que acompañaba a su último hermano. Sí, porque pues hasta empiezan a subir de una muerte, lo que digo yo. Así es, en todo lugar también es eso. ¿Y el pueblo cuánto cuesta? En mis Lamas es 300 nomás, en el barrio Waiku. ¿En el barrio Waiku? Waiku, mi Dios. Antes vivía yo en Jamasto, ahí he crecido. Y tienen mi familia y vení de Lamas a vivir. ¿Y ahora aquí han encontrado un cementerio más barato? Más barato, pues cómodo más. Ah, sí. Ajá. Aquí en Tera Posta hay muchos, los cementerios son caros, ¿no? Claro, pues, la puesta. ¿Cómo así se llegan a entrar de este cementerio más cómodo? Este más cómodo, más barato, más veo. En algunas partes, en Lamas por 27, 8 mil saltan, yo muerto. ¿Y con esas flotas se puede comprar un terreno, no? Claro, tranquilo, dos, tres hectáreas compro yo para trabajar. Sí es. Es demasiado, ¿no? Demasiado, deboque se cobra, ya ha vuelto. No debe ser así. ¿Qué le parece el cementerio de Chantamuyá? Ah, sí. ¿Qué le parece el cementerio? Está bonito, le veo, está bonito. ¿Están conformes con esto? Sí. Nadie, pues, más no queda venir. Yo no estoy con mi hermano, me siento insulado de mi hermano. Opa, pues, acompañando el último, último día, pues. Y ahí me dice la señora, ¿usted no puede ayudar? Acabar de tu hermano, me dicen. Sí, sí, con mi hermano puede ir, le digo. Tan cobrando, dice, por un kava de doscientos, solo cada uno. Cada uno. Sí, 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 me dice, señor. Y por eso, te nosotras. Y no me creímos más, pues, y somos viejos, ya dice, no me dice nada, me dice, pues, una mujer. Y au casi no es bien, no es bien, no es bien, y con mi hermano, pues. Yo le he dicho a mi hermano, vamos hermano, por nuestro hermano, último, es su vida. Vamos hermano, he dicho. Ese es el último hermano que, vamos a ver, hay nunca más, hermano, hermano, he dicho. Y por eso me he dicho, acabando mi hermano, así por eso me he dicho. Artidoro Tapuyima Tapuyima, familiar del fallecido Samuel, nos habló en Quechua. Dio a conocer sobre el monto excesivo que ahora están cobrando los campos santos en la ciudad. Es como comprar un lote de terreno para vivir, indicó. Bueno, quiero decir a ustedes bienvenidos a este cementerio. Bueno, el que les habla vive en la comunidad nativa de Huayco. Ha venido a velar a mi tío, sabiendo que ha fallecido, ¿eh? Y bueno, acá están sus dos hermanos que le han entrevistado, uno de ellos, y yo soy su sobrino, de él, ¿eh? Bueno, el cementerio de acá para que está bonito, ¿eh? Pero está cómodo, porque en la ciudad queremos enterrar a alguien de nuestro familiar. Ya no es conveniente, ¿por qué les digo? Porque realmente ya es muy caro, ¿eh? Este, igual comprar un lote, no más ya cuesta el fallecimiento de cada ser humano, ¿eh? Yo creo que más bien en ese tema se debe mejorar, cobrando, aunque sea cómodo. Hay gente que a veces no tiene ni qué comer, y no tiene de dónde sacar para poder enterrar a nuestros seres queridos. A veces ve la facilidad, pedí colaboración, pero algunos colaboran, algunos no. Pero, pucha, es una triste realidad, ¿no? Para la próxima, espero que ya no suceda esto. En este país, ojalá que siempre se mejore en algo, en la conciencia de cada persona, para poder enterrar a nuestros muertos. Que les sugiero que en la provincia de Tarapota, que cobre cómodo, pues, que no cobre mucho. Eso nada más. Demasiado precio, ¿no? Demasiado, demasiado. Gracias. 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 Gracias.